Fuente de ingreso de Beliboni. Sí. A la pelota. Laura de Marco me dice, hizo bien mi ley en no hacer su presentación en la Feria del Libro y va a desarrollarlo, ¿no? Y va a contar su libro, esperemos que lo haga en la Feria del Libro. Silvina Martínez tiene lo que tiene. Gustavo Noriega, mucha información. Pero hoy estuvo Javier Milei en el Cerro 207.9. Aprovecho para agradecer a Juan Cruzábile, a Esteban Talpona, a Fernanda Zaguey, a José del Río, todo lo que permitieron que pusiéramos durante casi toda la aprobación de la Nación parte de esa nota. Horacio Cabac también estuvo en la nota, muy interesante. Y Milei habló de la inflación y del impacto que tiene el humor social y el ánimo de la gente. Dale. La economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién... Pero, perdón. Pero eso se nota... Perdón que me la interrupcione. Estaba molando con Esteban Trejo el otro día. Porque no hay un consumo. Yo no veo los restaurantes llenos. No es que no. Técnicamente... Pero, Luis, estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo, pero, digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. Es decir, con lo cual, digo, los atajos ya sabemos que no funcionan. Ahora, lo que sí sabemos es que en la medida que se reordene la macro y que se recompongan los precios relativos, los salarios le empiezan a ganar a la inflación. De hecho, es lo que pasó el mes pasado. Ahora, este mes de vuelta va a estar para abajo la inflación. El IPC online, lo acabo de retuitear, está en 5%. Lucas Romero, yo no sé qué siente la gente si los salarios están ganando la inflación, pero ve algo, ve algo y se banca el ajuste. Sí, a ver, hay dos rasgos llamativos de la escena. Una es cómo mi ley ha logrado sortear la resistencia política de una condición de minoría. Parte de esto ocurrió esta semana con la sanción o la media sanción de la ley bases en el Congreso. La otra es de lo que hablamos, todos los que monitoreamos el clima de opinión pública, que es el sostenimiento de los apoyos que el gobierno está logrando en un contexto económico adverso por este proceso de correcciones. La continuidad de la luna de miel. Exactamente. Esto es llamativo y probablemente la inflación, esto que mencionó el presidente, sea un factor que ha venido alimentando ese sostenimiento de los apoyos. El gobierno ha venido logrando éxitos en esa materia. Los tres índices que se conocieron de este año de inflación estuvieron por debajo de la expectativa. El gobierno le viene ganando al mercado en términos de la velocidad de la inflación. Y no nos olvidemos, Luis, es la principal preocupación ciudadana. Sí, claro. Desde el 6 de enero de 2002, cuando la Argentina abandonó el régimen en cambiar o la convertibilidad, la inflación no paró de crecer. Ahí hay una mina de oro de capital político, el que resuelva ese problema. Va a encontrarse con mucho apoyo social. Bueno, Menem, Menem cuando... Por eso yo creo que el gobierno se ha obsesionado con este punto. Estuvo Sofía Diamante antes, quizás, no sé si hablaron, pero el gobierno está decidiendo postergar algunos aumentos. Está decidido... Así no hablamos de eso. Es un dato, aumento de gas y de luz, de electricidad. Y le va a pagar con bonos, vamos a ver a qué cotización, a las productoras de energía a partir de junio. Yo creo que están persiguiendo un objetivo de una inflación muy baja en mayo. Y en algún punto tiene que ver con esto porque creo que esa percepción que la gente tiene sobre cómo está bajando la inflación está mejorando mucho las expectativas. Mira, Luis, le preguntamos a la gente todos los meses cómo crees que va a estar el país de acá a un año. Y en abril nos encontramos con el registro más alto de los últimos ocho años en términos de optimismo. 52% de la gente cree que el país va a estar mejor de acá a un año y en buena medida yo lo asosaría a este éxito de la desaceleración de la inflación. Bueno, y por el otro lado, enfrente tiene a los orcos, como le dice mi ley, como Beliboni, ¿no? ¿Qué querías decirte de Beliboni, vos, Lilia? Bueno, que Beliboni de algún modo tiene que sostenerse y su negocio es la pobreza. Están vendiendo los bolsos de comida a mil pesos. ¿Qué cosa? ¿Pero tenés evidencias? Sí, sí, sí. Sí que me enteré por un periodista, yo lo puedo compartir después. Tienen galpones donde se almacena la comida y esos productos que tienen una leyenda que dice producto no para la venta, no apto para la venta, o sea, es decir, es para entregar, no es para vender. Se están vendiendo, cobran los fletes. De hecho, yo esto mismo lo vi antes de empezar la campaña del 2021 de Javier a diputados. Fuimos con Karina, el jefe, a Tigre, porque nos había llegado una denuncia de que estaban haciendo cosas similares. Y lo vimos. Y esto mismo es lo que hace Beli Boni ahora la gente de Beli Boni. ¿Lo documentaron, Lilia? ¿Lo documentaron? En su momento yo tengo una grabación de media hora que hice de esa situación, pero de los 2021, no sé. No, no, y ahora la de Beli Boni... Sí, sí, sí. ¿Hay información? Bueno, el presidente hoy te habló de eso, de la gente que inventaba comedores para quedarse con la comida y para quedarse con los recursos que tenían que ir hacia los pobres. Bueno, y después otra cosa que indigna y mucho es que en la provincia de Buenos Aires el gobernador, no la de inseguridad, dice que están quebrados porque no le mandan la transferencia a discrecionales, que son discrecionales. Y resulta que Silvina Martínez descubrió y reveló que se está gastando medio palo verde en una refacción de su propio despacho. ¿Es así, Silvina? Exactamente. Me estoy arreglando los pelos porque lo tengo todo parado. Ah, bueno. La refacción millonaria de Kicillof. Mirá, ¿viste Kicillof llora a la plata cuando en la provincia de Buenos Aires tenemos que en el conurbano el 45% de la gente es pobre, está por debajo de la línea de pobreza, con lo cual Kicillof se tendría que encargar de otro tipo de cosas en lugar de hacer estas renovaciones. ¡Oh, qué dato fuerte! Esto es muy fuerte, exactamente. Pero no, Kicillof no le importa y esto se puede comprobar en el portal de compras. Mandó a hacer una licitación, una contratación bastante peculiar para refaccionar todo su despacho. Mirá, antes de esto te cuento que Kicillof demandó en abril al Estado Nacional, por un lado, para la restitución del Fondo Incentivo Docente y Fondo en Transporte. ¿Cuánto reclama? 50 millones de pesos. Lo que le cuesta refaccionar su despacho lo reclama el Gobierno Nacional. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal también le reclama 40 millones y la última demanda por unos fondos de ANSES 681 millones. Para eso hay plata, ¿no? Para esto hay plata, demanda y de golpe al mismo tiempo se encuentra refaccionando su despacho. ¿Cómo es esta refacción? Mirá, acá tenemos el servicio de tarea de mantenimiento y puesta en valor del área de la oficina privada y áreas de paso. Los pasillos refaccionan también del edificio Casa de Gobierno utilizado por la Unidad o Gobernador ahí te dice la dirección de la Ciudad de La Plata. El monto originario era 41 millones 828 mil pesos. ¿Cómo llegó a 500 palos? después, ¿qué pasó? Se presentó un solo oferente. Un solo oferente se presentó y el oferente dijo mira, yo este trabajito te lo hago por 48 millones 900 mil pesos y estos dijeron bueno, está bien, es un 19% más caro pero no importa, lo vamos a hacer. A 50 palos. Y mirá, a probar, mirá esta resolución bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que promueven la gestión. Este parrafito es clave porque el que firma esto dice yo no tengo nada que ver tendiente a contratar el servicio de tareas de mantenimiento y impuestos de valor del área de oficina privada. También, que dice la resolución de aprobación también que también se va a poder aumentar esto que salió 19% más caro que lo que fue originariamente presupuestado se va a poder aumentar en un 35% más. O sea que el medio palo puede llegar a ser aún todavía más caro una provincia. todavía no empezó la refacción. Eso ya está aprobada y ya comenzó la refacción pero a lo largo de la contratación puede aumentarse un 35%. primero muy bien contado segundo mucha envidia siempre no sé de dónde lo sacan los datos cómo lo conseguís y la precisión de tus datos y tercero qué escándalo. Contratame estoy de lunes a viernes acá más naciones listo contratada acá me avisa listo ya estás en la cornisa en los domingos bueno tengo en la semana qué escándalo ¿no? pedir la aprobación durante el programa después hacemos después en los últimos cinco minutos el principio de la revelación una bolsa de trabajo Laura qué escándalo qué escándalo o sea esto también esto también calienta el humor social ¿no? y es el contraste ¿no Laura? Sin duda pero además hay una paradoja ¿no? porque no sé Lucas si coincidirá pero si a mi ley el gobernador de la provincia de Buenos Aires está agarrado a mi ley es decir si a mi ley le va mal a él también le va a ir mal un poco lo que le pasó a Rucauf con De la Rúa que era un gobernador de un signo opuesto lo que pasa es que hace un discurso ideológico contrario pero después tenés estas desproligidades ¿no? sí, sí bueno esto es lo que se está revelando ahora en esta nueva etapa todas las ollas ¿te acordás que tiene un gabinete paralelo en su momento? sí, sí con gente ¿no? esto también indigna ¿no? sí, yo creo que a ver estamos en una nueva etapa política hay una opinión pública que mira la política de otra forma parte de eso se explicó en el resultado electoral creo que esta es una época en donde la ciudadanía le demanda mucha austeridad a los dirigentes políticos y no es un aspecto menor no es un aspecto irrelevante por eso digo me parece que gestos de este tipo pueden ser muy nocivos ¿no? sobre todo para una provincia que sufre condiciones de pobreza y de dificultades económicas sobre todo en Gran Buenos Aires muy profunda ¿no? vos qué opinas Gustavo? sí, es una época en la cual todo el mundo pregunta ¿y la plata de dónde sale? o sea, vos decís vamos por esta ley digo, ese es un sentido común nuevo que fue generado y al mismo tiempo explica el triunfo de mi ley digamos ¿no? hay un nuevo sentido común que dice antes uno decía para cada necesidad hay un derecho y ahora dice ¿y cómo se paga eso? claro ¿y la mía dónde fue? es un nuevo sentido común digamos que de alguna manera explica cómo es que ganó mi ley y al mismo tiempo mi ley hizo mucho para llegar a eso entonces bueno cuando vos decidís refaccionar tu oficina con un costo que puede resultar alto la gente dice y bueno y esa plata ¿de dónde sale? dame un segundo Lilia así pongo esto y te doy a vos fíjate lo que decía a propósito de lo que estábamos hablando el presidente sobre lo que estaba haciendo el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo en la entrevista que le hicimos por el festejo de un año del Observador 107.9 hoy digamos la ministra Petovelo está todo el día destapando pufos o sea es una máquina de destapar pufos y cómo digamos estamos o sea sacando del medio a los intermediarios o sea la forma en que se robaba con los comedores la mitad de los comedores no existían o te pedían comida te decían este comedor tiene digamos recibimos 500 personas y eran 50 después cuando uno iba a un comedor quizás te decían que era que atendían a 500 personas y era y te dabas cuenta que el lugar no da más para que 50 o sea ahí había una había una restricción te diría física no solo eso sino que además después estaba el pedido los bolsones de comida ah sí los videos los videos los metías en una y se descombró se deshacían se afanaban la plata de la comida para los nenes exacto los videos se deshacían Lilian Lilian ¿qué querías decir? yo lo que quería decir justo con lo que lo que se hablaba recién de que la gente pregunta de dónde sale la plata es un cambio ¿no? como legisladora yo soy nueva en esto pero algo que yo me planteo siempre al momento de pensar un proyecto lo voy a ir demostrando con el tiempo porque me dicen ¿y qué proyecto estás trabajando? bueno tratando de que salga la ley de bases por ejemplo primero ¿qué proyecto en qué ayuda a la gente y también con qué se va a pagar? porque hay muchos legisladores que les encanta presentar proyectos muy bonitos que supuestamente le arreglarían la vida a la gente pero jamás se plantean con qué se va a pagar y se olvidan que se puede pagar con emisión que genera inflación el impuesto más dañino para la población y los más pobres se puede financiar con deuda que es lo que compromete el futuro de todos los argentinos o se puede también financiar con suba de impuestos muy bien Laura ¿dónde vas a presentar tu libro? ¿en la feria del libro o en el Luna Park? no, no lo voy a presentar en la feria del libro bueno contanos un poco de qué trata fecha de qué trata bueno mira mi libro se llama juicio al peronismo gloria y caída de la maquinaria de poder más implacable de la democracia y tiene que ver con una matrix que nos dominó no solamente política sino también económica cultural y que hizo que la Argentina el libro trata toma 40 años yo digo que escribí The Crown que no tenemos corona pero tenemos peronismo porque es una saga de muertos de suicidados de mafia el peronismo tiene una estructura mafiosa tiene como proyecto la pobreza y lo desarrollo acá o sea es un libro que entrelaza historias con reflexiones intelectuales crónicas y que se entiende por qué la gente votó a mi ley por qué la gente quiso romper esta matrix por qué el peronismo y bueno porque si vos tomas desde 1946 hasta la fecha el 75% del tiempo nos gobernaron diversas encarnaciones peronistas eso es lo que ahora se está rompiendo lo presento el 5 de mayo con Cristina Pérez en la sala Julio Cortázar a las 5 y media de la tarde en la feria del libro los esperamos a todos es un libro además te digo algo para los jóvenes es un libro de historia es un libro donde vas a entender qué pasó en la Argentina y por qué ganó mi ley muy bien por qué es importante la mesa de sanción de la ley base si el capítulo fiscal Gustavo Norigá bueno me parece que el gobierno el gobierno tenía dos vertientes digamos una que era la macroeconomía en la cual no le tenía que pedir permiso a nadie eran decisiones que tomaba el ministro de economía y ahí le fue bastante bien pero en algún momento tenía que sacar tenía que dejar de dominar la macro y empezar a convertir el país en otra cosa que era la gran promesa me parece y eso requiere leyes digamos y bueno hubo un aprendizaje desde un primer proyecto a este proyecto en cómo se hace política cómo se consiguen votos cuando tu dotación legislativa es tan exigua y ahora empieza a mostrar resultados en esa segunda vertiente ya no es Toto Caputo contra el mundo sino ahora es bueno vamos a cambiar toda una estructura radical de la estructura del país Lucas hoy estuve viendo cómo fue la cobertura de los medios internacionales sobre el hecho sobre la votación sobre la sanción porque a veces el que lo ve a la distancia lo ve distinto de uno que está acá adentro y ¿sabes qué me llamó la atención? la gran mayoría destacaba incluso en sus títulos mi ley demuestra capacidad de gobernar en minoría entonces está el contenido de la ley es importante que discutamos cuál va a ser el impacto pero creo que el martes perdón se demostró también que el gobierno no puede sacar leyes y eso creo que fue el logro político por lo menos sacar leyes de la Cámara de Diputados veremos si lo puede sacar el Senado las perspectivas son positivas bueno me parece que hay que mirar también ese aspecto no solo el contenido de la ley sino la capacidad del gobierno de sacar leyes Lilia bueno la verdad que otra vez previsibilidad para la gente la microeconomía como decía recién yo creo que cuando se intentó hacer la reforma laboral en la época de Menem yo era chica estaba en el secundario me acuerdo que no se pudo y ahora justamente la UCR lo reconozco que yo siempre los critico nos ayudó a avanzar con eso y por supuesto el bloque del PRO y quiero recalcar que en el tratamiento de la ley porque hay muchos diputados que también parece que van para hacerse ver porque son 101 que hablan tres veces cada uno si es posible y por eso tardamos tanto después otros para subirse el sueldo lo hacen en 30 segundos pero también pasa que los diputados abusan de los fueros y mienten dentro de la cámara por ejemplo sobre las leyes que se votan como en el caso de Miriam Breckman mintiendo sobre la licencia por maternidad o lo que significa la reforma laboral o lo que incluso las ganancias el impuesto a las ganancias que va a ser menor que de lo que era va a ser bastante menor yo hice el cálculo estando ahí es casi un tercio entonces es un insulto a la inteligencia de la gente que los mismos diputados mientan y si es fundamental y por qué lo hacen para que no se voten estas leyes que si son fundamentales para la gente y lo dijo el mismo presidente en el verano mientras más demoren sancionarse esta ley no era una amenaza era una advertencia era un aviso los que más se van a perjudicar son los ciudadanos y ahora cuando esto entre en vigencia se va a ver lo positivo el impacto positivo que en los 90 no pudo ser y ahora sí Lilia gracias todos contratados para para otro año para otro canal 20, 25 adentro vamos feliz día feliz día del trabajador para todos enseguida volvemos ya está el señor Paulino Rodríguez ahí